hola amigos acá con un nuevo vídeo hoy voy a mostrarles dos navajas de la firma Elite Force primero la EF 140 y por último la EF 136 empecemos es una navaja daga interesante su diseño es bueno en estética y dimensiones muy cómoda para tareas generales su hoja tiene muy buena penetración en ciertas partes su ataque neutraliza inmediatamente buen poder de corte tiene muy buen espesor sin puntos débiles totalmente sólida con un buen acero hay en su centro como muchos lo llaman una sangradera es sólo para alivianar su hoja y para darle un carácter a la navaja más de combate que realmente lo logra sus dos aletas incluidas en su hoja ayudan a su apertura y cierre pero también crean una excelente guarda que nos protege de su filo cuando la estemos usando el buen diseño de estas aletas nos brinda otras opciones para abrirla y cerrarla ahora se los muestro esto me gusta mucho por si estamos heridos en forma total o parcial de nuestra mano inteligente son puñaduras son dos planchas de polímero tiene buena aceptación al tacto son cómodas tienen un dibujo anti deslizante muy cómodo también posee en sus extremos dos olas mansas que le dan realmente a la mano un grip muy bueno acompañado con su guarda su agujero para colocarle un cordón fiador es de un diámetro correcto podemos colocar una cuerda de buena calidad y no un simple hilo y por último su clip de traslado es óptimo para cinturones tácticos no viene calibrada de fábrica por ende realiza aperturas a medias el clip de traslado no es de buena calidad lo bueno que se puede cambiar por otro donde está el agujero para cordón fiador lo hubiese protegido con un accesorio de metal o le hubiese agregado un rompecristales un rompecoco como quieran llamar me hubiese gustado esto para fortalecer más su estructura su sistema flipper o aleta del fin como lo he nombrado muchas veces en un futuro me gustaría que la firma lo cambie y sea con un brazo de empuje ahora se los muestro con esta navaja que les preparé para que vean cómo es lo que yo pido con brazo de empuje este sistema es mucho más cómodo en situaciones de estrés mucho más rápido y seguro sin necesidad de famoso latigazo de muñeca imagínense con poca fuerza por una herida o en otra situación de emergencia no puedes tener falsas aperturas realmente te pueden costar la vida antes de ir a la conclusión voy a aclarar que no me fui al mecanismo interno por ejemplo arandelas pin de detención pin de pivote porque es otro vídeo que quiero mostrarles bien es una navaja daga interesante por su diseño potencia y calidad si la llegas a calibrar y le reformas sus puntos débiles tranquilamente la puedes colocar en un eds urbano para una preparación seria no sirve es una navaja diseñada para uso urbano y nada más y terminando con la conclusión como arma de defensa no sirve es muy lenta cada tanto la tenés que estar calibrando igualmente siempre digo que el que usa navajas con apertura asistida tiene que estar muy bien entrenado para usarlas como de defensa en una situación de 3 es una fracción de segundo como tenés que actuar y tenés que estar muy bien entrenado para defenderte por eso andalo seguro te recomiendo una daga que en un próximo vídeo mostraré las mejores dadas para nuestra defensa ahora mostrando la ef 136 es una navaja bien de ataque con un poder de filo y penetración muy bueno sin puntos débiles en su lomo de buen espesor y acero su empuñadura son dos cachas de aluminio de dos tonos con dibujos antideslizantes bien marcados que cuando se unen a su esqueleto dan un grip bueno y agradable su esqueleto es como la ef 140 de buena calidad y por último su clip de traslado es de buena calidad y acepta cinturón está no posee agujero para colocar cordón fiador su clip de traslado no es ambidiestro no viene calibrada de fábrica realiza aperturas a medias teniendo que usar latigazo de muñeca para completarla su aleta delfín o flipper es muy corta y para algunas manos demasiado como también su otra aleta inferior que es peor todavía es una navaja que a la vista es muy atractiva sus materiales de fabricación son excelentes pero la voy a recomendar sólo para una colección o vitrina por su mal diseño de aleta imagínense si te cuesta abrirla estando tranquilo en una situación de estrés de seguro que vas a perder la vida así que sería una imprudencia y una irresponsabilidad decirles que la compren así que el que le gusta coleccionar navajas como a mí comprenla tranquilamente que es una muy linda navaja para ponerla en la vitrina y nada más realmente para una preparación seria no se las recomiendo bueno amigos espero que les haya gustado y servido el vídeo como les digo siempre saquen las cosas positivas de cada vídeo para su preparación y supervivencia los espero hasta la próxima entrega chau y